Víctor El Pocho Guzmán está viviendo su tercer torneo con las Chivas, donde se ha colocado como el goleador del equipo al registrar seis tantos en 13 juegos disputados en el clausura 2024. No obstante, pese a la cantidad de anotaciones que suma con el redil, la realidad es que bajo el mando de Fernando Gago no ha gozado de mucha actividad, al grado de que ahora ya está relegado a la banca. Desde el torneo pasado, el Pocho Guzmán ha sido muy irregular con el Guadalajara, incluso se ventiló que no tenía una buena relación con Velko Paunovic, por lo que se dice que fue uno de los motivos por los que el serbio se fue del club. La situación no ha cambiado este clausura 2024, donde el capitán del rebaño pasó de ser titular indiscutible a la banca, y ya se saben cuáles son los motivos que derivaron el bajón de juego del mediocampista. Preguntando por qué no anda en buen nivel, Víctor Guzmán trae un tema personal. Me encantaría decir por qué y cómo, pero no soy quien para meterme en temas privados, que no tiene nada que ver con la cancha. Lo que sí puedo decir es que Pocho va poco a poco. Hay tema legal de por medio y que está buscando darle solución. La directiva lo está apoyando. Sí es preocupante la situación por todo lo que trae en muchas cosas que afecta directamente a su familia en algunos aspectos. Señaló Alex Ramírez.